Y bien, rescataron en Colombia a la sobrina nieta del escritor, Gabriel García Márquez, quien estuvo secuestrada por cuatro meses, estaba todo el mundo pendiente del desenlace de este secuestro. Diana Rinconos tiene los detalles del complejo operativo de inteligencia que llevó a su liberación. Con un emotivo abrazo, Melissa Martínez, de 34 años, celebró su libertad junto a sus familiares. Melissa fue raptada cuando se dirigía a su casa. Es sobrina nieta del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Ella fue secuestrada el 23 de agosto y se dio una operación impecable de inteligencia humana, inteligencia estratégica, durante varios meses para preservar su vida y poder llegar a los jefes de esa organización. Ya, ya, mi amor, ya. Los secuestradores exigían a su familia cinco millones de dólares por su liberación. Las oraciones de María Mónica y de toda la familia. Esta es una organización que tiene incidencia de delincuencia común, pero tiene sus líderes, hacen parte de estructuras que fueron de grupos paramilitares. En el operativo fueron capturadas 11 personas, entre ellas alias Rigo, un ex paramilitar quien, según los investigadores, fue el encargado de planear el secuestro. Un trabajo de inteligencia, un seguimiento muy detallado en todo el trabajo de investigación con la Fiscalía General de la Nación, que nos permite ubicar toda la estructura delictiva y saber el momento apropiado de intervenir. Desde Bogotá, Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Este alivio tan grande que ya esté sana y salva después del rescate, ella fue llevada a un hospital para una revisión completa, para asegurarse de que se encuentra completamente bien. Y así poder avivar la polémica que tú tenías, que tú estabas involucrado en esa falta. ¿Quién es él? Bueno, vamos a escuchar lo que él dijo. Yo con el señor Joaquín Muñoz no he tenido...